Hola, soy paciente de Coral Gavis Cosmetic Center. Hace seis meses estuve buscando una clínica de cirugía que llenara todas mis expectativas. Finalmente, aquí en Coral Gavis Cosmetic Center me hice mi cirugía, donde hay muy buenos doctores, una atención magnífica y una clínica muy hermosa. Me hice un aumento de senos con silicón porque se siente y se ve más natural. Se lo aconseje a toda mi familia. Ellos son pacientes de Coral Gavis Cosmetic Center y se lo aconsejo a usted que está viendo este video.